El reino de los ladrones El reino de los ladrones Tranquilos, tranquilos Venga, otra granada que no viene muy bien No veo más guardias, ¿no? A ver esta puerta ¿Esto qué es? Ballesta Con tres tiros, ¿no? Cuatro Me quedo con Con la M4 A ver Sube ahí Bien Uy, va Uf, no me ha visto de milagro Y ese tiene cohetes Por lo que veo, ¿no? A ver Se da la vuelta No, se queda mirando A ver No, se ha quedado clavado ahí Lo único que hace es mirar para un lado o para otro Vale Cuando gire la cabeza me voy a lanzar a por él Venga Vale Perfecto Quieto, quieto, Nick Uf, aquí hay mucha tela, ¿eh? Mucha tela que cortar A ver Me puedo liar a cautés Con toda esta gentuza Pero... Claro, es que No recuerdo si a los blindados les puedo pillar por la espalda siglosamente No lo tengo muy claro Déjate caer Eso Vale Son dos blindados ¿Qué hago? Bueno Al caso Lo que voy a hacer es ir a por aquel de allí Solitario ese Vale Este va a ser mi objetivo A ver Que no me vienen los blindados Venga, ahora Vale Hay otro allí Uf, y bastantes guardias en esta zona, ¿eh? Venga Quieto Escupete de mano Bueno, entonces que tenga... Esta está muy bien A ver Es que no sé si los puedo coger siglosamente a los blindados Vamos a intentarlo Si no Salgo por Najas Salgo por Najas Allí Vale Parece que sí Uf, la que se ha liado Bueno ¿Te habéis visto? La que se ha montado Menudo tiroteo Vale Eh, eh, eh Creo que he visto algo ¿Crees? ¿Crees, no? Infelipe para acá anda Toma Toma Vale Venga, rápido Vamos por aquí Cuidado ¿Qué ha sido eso? No ha sido nada ¿Qué va a ser? Nada A ver ¿Dónde está, colega? Ah, por ahí abajo Vale No ¿Qué es eso? Nada No era nada Eso es Vale Ese se ha quedado allí Mira Vamos a tirar una granada Ahí vienen Ahí arriba Joder No me puedo creer Que no le haya hecho Nada Tío, la granada Inmovilidad Vale Vale A ver Fuera Vamos a coger nuestro Rifle Que no lo hemos dejado por aquí Eh Eso Matados vosotros solos Sois tan tontos Que matáis vosotros solos Eh Yo juraría Que tenía lo de la munición Por aquí No, no lo perdí de vista No, que no se Aquí Eh Sabía yo Que estaba por aquí No lo vamos a traer Poco a poco Son muchos Y hay algunos Con munición muy pesada Venga Y viniendo No vienen, ¿no? Vale Bien Bien Gracias Bueno Uno con torreta Aquí también No sé si No sé si Y desperdiciarlo Joder La que se me ha montado En un momento ahí Eh Flipas Vamos Vale Vale Te viste Poquito, poquito Eh Se han vuelto muy violentos Estos de aquí ¿Qué te ha parecido ¿Qué te ha parecido eso, colega? No subes No subes Hay un mongolo ahí A ver Tengo tío Tengo tío Tengo tío Tengo tío Joder ¿Cómo hago esto, tío? Es que ese Ese que está ahí Me va a tocar las narices Algo de lo que te digo De la metrallita Me da igual A ver Si Elena acabará con él A ver De ahí a usted le puedo dar Bien Perfecto Suele buscar el ángulo bueno Vale Tengo una granada Justo para que te la tomas Es imposible que haya sobrevivido esto ¿Puedo subir? Eres un sinvergüenza Fuera Vale ¿Quién es el listo que está disparando? De tu propia medicina Me he liado ahí Me he liado ahí A disparar Como si no hubiera un mañana Vamos a coger esto Rápidamente No, se acabó No, se acabó vosotros A ver Vale Entrando No Entrando Eso es Entrando Joder ¿Qué rebotes hace? La Virgen Hay otro Ahí Entrando Entrando Eso es A ver Bien 75 No lo sé Estoy registrando ahora mismo Para conseguir munición Vale Escopeta Que no quiero Y eso es una granada Eso sí me lo llevo Entrada secreta Vale Vamos a subir por aquí A ver Hasta ahí me deja Vamos a seguir mirando A ver Ahora tenemos el ERA Vamos a mirar primero Para abastecernos de munición Entrada secreta Será por aquí Nada No 150 No está mal A ver ¿Dónde está Elena? ¿Dónde la hemos dejado? Eso debe ser Entrada secreta Como un sello Está aquí mismo Eso es Vale Se supone que esto hay que empujarlo ahora ¿No? Aquí empuja conmigo Vale Dale duro Seas quejita Nate Vaya Mira eso Oculto a plena vista Vamos Por aquí Puede haber un atajo Por aquí abajo Lo que hay es una tirolina Bueno Al menos así están ocupados Sí Vale No vienen ¿No? Quédate atrás A ver A ver A ver A ver ¿Puedo subirme ahí? Sí ¿Y de ahí qué hago? ¿Puedo subir? No Ahí no hago nada Vale Quieto Suelta Suelta A ver Ahí tampoco puedo subir Ah Puedo saltar ahí Vale Por aquí Vaya Vaya Mi gozo en un pozo La puerta está cerrada Bueno Vamos por la escalera Vale Al suelo Ponte a cubierto Nate Joder Cómo falló el tema De lo de las coberturas Tienes que serme de cojo ya Eso es A ver el rubito Fuera Cuidado Bueno Si no acaricia Tú también derribado ¿Eh? ¿Cómo es posible, tío? Dejado Genial, genial Cuidado con los tiradores Fuera Hay una ahí arriba Que no veo Está oculto el condenado Venga Vamos con él Es que no No he llegado a darle Desde aquí A ver Vamos a subir esta escalera Así Una de esas Perfecto Ya Vamos a ver Están bajando por esa pared ¿Por cuál? Vale Tengo que ir a coger munición A ver Que tenéis Chavales Tú tendrás la escopeta Que no la voy a coger Munición 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 Uf Que bien Que bien Que porrón de munición 140 Muy bien ¿Puedo usar su cuerda? A ver Ah vale Salgo aquí Vale Uf Que cantidad de muertos Nada por ahí Nada por allá Vámonos Por aquí Estamos cerca Lo sé Arriba hay unas puertas Necesito tu ayuda Venga Vale Muy bien Vamos Empuja a Elena Aquí está Elena La entrada secreta a Sampala Camino Sampala Nick Sí No lo veo Eh Ni yo Jejeje No lo veo ni yo No hay que Hay que toquetear Bien A ver ¿Esto qué es? Pasamos algo por alto Vale Eso se mueve Esto también Estoy tocando un poco Sin A lo mejor es A ver A ver A ver No me deja consultar el diario No Vale Fuera diario A ver Mira Para empezar estoy viendo allí Un tesorito Que lo voy a coger Por supuesto Daruda de bronce Muy bien A ver Fijémonos en el dibujo Vamos a poner todas para arriba A ver Todos los puñales para arriba Para arriba Para arriba Vale Esas dos están para arriba Esas dos para arriba A ver Fijémonos en el dibujo Ha dicho Dos para arriba Dos para abajo A ver si es que Dos para arriba Todas las estatuas Tienen dos para arriba Dos para abajo Dos manos para arriba Dos manos para abajo A ver Una A ver A ver Vamos a ver Dos para arriba Dos para abajo Bueno Vamos a tocar un poco A ver Es que no recuerdo Cómo era esto A ver Esta está para arriba ¿No? Y esa para arriba A ver si es que Son dos para arriba Dos para abajo Esta para abajo Esta para abajo O todas para abajo A ver ¿Qué pasa? Si ponemos todas para abajo Anda Son todas para abajo Claro Es la posición normal De la daga Tú la coges así Para clavarla hacia abajo A ver ¿Qué es esto? Hijo de puta ¿Y ahora qué hacemos? Quédate detrás Por aquí Suelta el arma ¡Dadlo! ¡Atrás! Mierda Debí haberlo matado Cuando tuve la oportunidad No volveré a cometer ese error Atrás Usted apriete el gatillo Y a ver si sigue con vida Ahora Usted abrirá el camino A Zambala Vete al cuerno ¿Es estudiante de historia Señor Drake? He leído un par de libros Engis Khan Hitler Stalin Pol Pot Todos ellos fueron Grandes hombres ¿Sabe por qué Tuvieron éxito? Seguro que nos lo vas a contar Porque tenían la voluntad De hacer Lo que otros no harían Nunca La compasión es el enemigo La piedad nos derrota Ahora Salvo que deseen Seguir poniéndome a prueba ¡Suelten las armas! Hazlo Aléjenlas Bueno Pusieron a prueba mi voluntad Ahora yo Probaré la suya Si nos mata Si nos mata No conseguirá nada Si lo mato a él quizás Pero usted Si le haces daño No sacarás nada de mí Al parecer la partida Está en tablas A menos Que coloque otro peón En el tablero Traedla No se te ocurra No se te ocurra tocarme Es fácil Una de ellas servirá de elección Y la otra será un incentivo Para su cooperación Usted elige Esta es una gilipollez Sí, no entres en su juego Te ayudaré Si dejas que se marchen Esto no es una negociación ¿A quién vas a sacrificar? ¿Y a quién vas a salvar? ¿A ella? ¿La salvará a ella? ¿O tal vez a ella? Ya está bien de estas mierdas Acaba con este teatro Yo haré lo que quiera Un poco de calma Tú, capullo Dame tu mechero Dame tu mechero Dame tu mechero Con todos los cielos ¿Qué es esto? ¿Cómo voy a saberlo? Encuentre la forma De arreglarlo Joder Y llévelo con usted Quizá esta vez Valga de algo Ah, señor Drake No intente pasarse De listo Tú primero Traidor, hijo de puta Sí Bueno Sí, bueno Sí, bueno Aprendí de los mejores ¿Verdad? Muévete Vamos Tú primero, querida Sí, tú eres el matón del pistolón ¿Verdad? Jejeje El matón del pistolón Dice No te alejes No te retrases No me quedo atrás Te dejo ir delante Vale Eh, a ver Ahí puedo Si me caer Bien No, necesito que llegue Aquí el colega Un momento ¿Y ahora cómo llego ahí? ¿No confías en mí? Nada Escucha Debes tener más fe en mí, camarada Ahí tienes, corazón Vamos Tú delante A ver Por aquí, por aquí Espero que no me lleves a un callejón sin salida Es por aquí No creo que tu barriga quepa por aquí Vale, esto habrá que empujarlo, imagino O algo así Mío Ayúdame a mover esto A orden Trabajo en equipo Como en los viejos tiempos, ¿eh? Venga Despacio Cuidado que esto tiene agua Puede ser rebaladizo Vale ¿Y esto qué es? ¿Una especie de vagoneta? ¿Cómo trajeron el carro hasta aquí? ¿Qué importa? Solo tenemos que subir Es como Stonehenge, ¿verdad? No Ayúdame a empujar Vale, habrá que empujarlo al revés Hacia la pared Venga Una estatua de tu madre, dice Buenísimo, tío Es que el doblaje de este juego es que es genial Simplemente genial Vale, yo he visto un brillo de un tesoro allí Vale Estamos en la plataforma del centro, ¿no? Mira, es como una estatua de tu ego Ahora ya Ahora hay que saltar ahí Espero que puedas saltar sin que te ayuden Porque yo desde luego no voy a hacerlo Si tú puedes Yo puedo con la ayuda de mis amigos Da igual, es broma Vale ¿Qué es eso? Un par de peces, ¿no? Colgante de ocho emblemas Sí Tu lado Vale A ver Vamos a seguir a Harry de cerca No me fui un cacho de él, ¿eh? Está bien, abramosla Lo dicen Es una puerta Siempre hay otra Vale A ver ¿Qué tenemos? Una cámara Dos estatuas Símbolos Tú espera aquí Como siempre yo me encargo de A ver ¿Sí? Espera ¿Qué? Esos símbolos Los conozco Vale Símbolos, sí Hay que colocar las campanas Por lo que veo, ¿no? Vale Vamos ¿Cómo se mueven las campanas? Unos cilindros enormes Para un libro tan pequeño Vale Vale Vale, la historia está A ver Se supone que Miran respecto ahí Así que Este será el de la derecha Doy por hecho Vale Pues ese está bien colocado Si es el de la derecha Está bien colocado Vale El que no está bien colocado Es este A ver A ver ¿Se puede mover esto? A ver Vale Es igual que ese Pero está hueco Y tiene la patita Vale Vale Pues ese está bien colocado También Y ahora faltaría el tercero Que es El que tiene el puntito arriba Que parece una especie Desinvertida Este Un momento Intento concentrarme Vale A ver Dale, dale, dale Dale al diario Vale Esos tres están colocados ¿No? Y bien colocados Correcto Vamos para el otro lado A ver Los de la izquierda A ver Ese está colocado Correcto El otro No El otro Hay que girarlo El otro es este ¿Qué es lo que ha salido del suelo? Puede haber salido Una especie de manivela ¿No? Un mecanismo extraño Vamos Vamos Harry Damos la vuelta A esto ¿Qué pasó? ¿Estamos moliendo trigo? ¿Qué es esto? Allá vamos No es momento de discutir ¡De acuerdo, ten! ¡Gracias! Vale, genial ¡Quieto! Vale A ver, a ver, a ver ¡Ahí va! ¡No me ha cogido esto! ¡No me lo había visto! Vale, ahí ¡Sí, yo me voy a dejar tocar! ¡Qué! ¡Ey va! ¡Eso es un mercadero! ¡Joder! ¡No lo he visto, tío! ¡Es que no lo ves, tío! ¡No lo ves! ¡Menos hablar y más disparar! ¡Cárgar! ¡Ay, genial! ¡Aparece otro! ¡Desde una deos! ¡No le veo! ¡Sí! ¡Vale a recargar! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Quieto, alzán! ¡Sí, podía disparar algo, macho! ¡Ah, caer! ¡No! ¡Ah, ah, ah! ¡Cójanlo! ¿Qué coño son esas cosas? ¿Qué? Espantapájaros para asustar y alejar a los intrusos ¿Sí? Pues son bastante efectivos Lazarevic He hecho lo que me pediste Suéltalas Siempre regateando Ha jugado sus últimas cartas Y ha perdido Parece que aquí se acaba el camino No, 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 aún no Tengo el deseo de que vea a Zambala Y que muera Sabiendo que se la he arrebatado ¡Abran la puerta! ¡Abran la puerta! Escuche Ha estado fastidiándome la vida desde hace mucho tiempo ¡De rodillas! ¡Eh, eh! Ah, Zoran Teníamos un trato No aguanto a los traidores Ah, entiendo Entonces ya sabe cómo encontrar la piedra Y ya no va a necesitarme más Gracias ¡De rodillas! ¡De rodillas! ¿Qué es esto? ¡Disparen infantes! ¡Mierda! ¡No! ¡Híjame! ¡Corre! ¡Venga, venga! ¡Fuente! ¡¿Estás bien? ¡Genial! ¡Hemos llegado a Zambala! ¡Pero nos tirfean! ¡A correr! ¡Voy a ver qué será por aquí! ¡Corre! ¡Corre! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡No pares! ¡No pares! ¡Sí, no paro! ¡Pero no sé muy bien el nivel tampoco! ¿Qué ha hecho, tío? ¡Joder! ¡Pero si saltan tan normal, macho! ¡Venga, venga, venga! ¡Genial! ¡No paro! Antes he saltado Y ahora no sé por qué Si lo hace y antes no ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Disparadles! ¡Detenedlos! ¡No! Vale ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Mierda, mierda! ¡Ay, Dios mío! ¡Aguanta! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aguanta! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! Bueno, chicos Hemos llegado a Sanvalo Estamos muy cerca del final En un par de capítulos terminamos la serie Por mi parte nada más, lo vamos a dejar aquí Como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos Mandaros un saludo Ya sabéis, seguimos el próximo día Este Uncharted 2, que estamos ya en la recta final del juego Un saludo, cuidaos mucho